Estoy buscando un lugar para poder estar Para poder sentir, para poder vivir Estoy buscando un lugar donde pueda amar Sin miedo a intentar y que vos no llegues a mirarme más A mirarme más, a mirarme más Cuestionas cosas incuestionables, cosas irreparables Tomas, no lo vas a poder arreglar Y pensabas cosas impensables Haces todo por ver al revés, empezamos del derecho otra vez Todo fue inadvertido, encontrarte conmigo Nada estaba planeado, el encuentro fue dado Me sentía transparente, con voz leyéndome la mente Y solo pienso en tu cabeza, y tus maneras que me pesan Con tu mirada estoy deshecha, con tus pilas no encienda mi mecha Cuestionas cosas incuestionables, cosas irreparables Tomas, no lo vas a poder arreglar Y pensabas cosas impensables Haces todo por ver al revés, empezamos del derecho otra vez Estoy buscando un lugar para poder estar Nunca quiero escapar, nunca quiero escaparme Ni siquiera hace falta juzgarme Nunca voy a olvidarme de vos Estoy buscando un lugar No me puedo amar No me puedo amar No me quieras estar cuando vuelvas a juzgarme Pero cuestionas Cosas incuestionables Cosas irreparables Tomas, no lo vas a poder arreglar Y pensabas cosas impensables Haces todo por ver al revés Cosas impensables Haces todo por ver al revés Empezamos del derecho otra vez Gracias.